Amigas y amigos, cuando Morena llegó al poder, uno de sus principales compromisos fue apoyar la ciencia y la tecnología. Cinco años después, la realidad es otra. A la comunidad científica el gobierno los trató como criminales. Intentaron desprestigiarlos, los persiguieron y los persiguen, y los hicieron a un lado de todas las decisiones que afectan a ese gran sector. A las y los estudiantes les redujeron las becas para estudios nacionales y en el extranjero, incluso las desaparecieron. El talento mexicano tiene cada vez menos oportunidades para mejorar y contribuir con el desarrollo del país. Al Conacyt lo desaparecieron con la intención de crear un nuevo organismo que siga la línea del gobierno, sin rumbo, sin crítica y sin la participación de las y los verdaderos científicos y académicos. Llegamos al final de la emergencia sanitaria por el COVID-19 y nunca vimos la famosa vacuna patria, uno de los mitos y de las mentiras más grandes de este sexenio. En el PRI sabemos que apostar por la ciencia y la tecnología es fundamental para crecer como nación. Por ello, seguiremos trabajando con la comunidad científica, académica y universitaria para impulsar un cambio real en la manera de hacer ciencia en nuestro país. El futuro de México depende de ello. Por eso, tenemos que trabajar juntos y en equipo, fortalecer el modelo educativo y apoyar con todo, con recursos, con presupuesto para generar la mejor educación en la historia de México. Muchas gracias. Saludos. Saludos.